Música 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 Con el vestido, con el puerto de control, la primera en el mejor, y te muera con el tiro. Con el puerto de control, nos ponemos la necesidad, nos dará camino en el mundo. Con el puerto de control, como por el gran marco de su guía. Con el puerto de control, con el puerto de control, y con el puerto de control. Con el puerto de control, con el puerto de control, y con el puerto de control. Con el puerto de control, y con el puerto de control. Si quieres la tanta música, ritmo solo. ¡Eh! 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 Con la luna como sea Con la mera, con la luna La borracha como sea Con la luna como sea Con la mera, con la luna La borracha como sea Con la mera, con la luna La borracha como sea ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah!